Hola muy bien a todos, soy Kodjok y estamos en un nuevo vídeo y estaréis diciendo ¿Por qué hay tetras cardinales en el acuario? En fin, mirad A ver, he de admitir que son bonitos Pero a ver Ya os dije que mi abuelo me iba a traer unos peces Y yo le dije, peces de Gambario, por favor Y el de la tienda parece que para ganar dinero Le ha dado estos Que yo no sé si son compatibles con Gambar, sinceramente A ver, de pH bajo, temperatura bien Se comportan bien con los demás, pero no me fío yo mucho de estos peces A ver Cómo avanzan Es que son peces además del Amazonas Mientras que todos mis otros peces son peces de aguas De la India, de esta zona de Indonesia Peces de Asia Que no pegan, vamos Mira Yo no sé si aquí van a vivir Además hay un poco de sobrepoblación con estos peces Porque hay demasiados Ya Yo no quería meter más peces Quería meter como mucho Dos iracelinas, guerneles y más Y alguna que otra corredor, pero ya está Y con esto ya A ver, yo quería hacer un acuario Mi siguiente proyecto después de este Iba a ser un Un acuario de estos grandes Ahí de 100 litros, de 80 Con peces de este tipo Con discos, con escalares Ah, escalares no sé yo Y a ver Y a ver si termino ese proyecto Es de la Rana Pacman Me meto en ese Y ya lo meto Pero ya veremos lo que ocurre A ver Y bueno Lo he movido a este Este terrario Y como podéis ver Le he puesto un fondo de un cuadro mío Y ha quedado bastante chulo No queda tan cutre En fin Ahora voy a subir los cuidados De De estos peces Los de ahí en el fondo Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Que a ver que ocurre con estos bichos Y adiós